Los datos recogidos reflejan que una de cada cuatro personas de la provincia se encuentran en situación de exclusión social, es decir, 297.000 ciudadanos. Otro dato importante es que tener un empleo no es pauta de seguridad para salir de la exclusión, ya que el 19% de las personas que acuden a Cáritas tiene trabajo. De hecho, 2.400.000 trabajadores son pobres en la actualidad, esto es el 14,2% de la población activa, algo que demuestra que la sociedad se encuentra instalada en cotas muy elevadas de pobreza. Se ha estabilizado la tendencia de empeoramiento e incremento de las dificultades de las familias. Los hogares sin ingresos siguen aumentando. La renta media de los hogares sigue reduciéndose de forma progresiva. El riesgo de pobreza y exclusión social ha sufrido el mayor aumento en los últimos seis años. La pobreza económica ha reiniciado un proceso de extensión tras dos años de ligera contención, aumentando hasta el 22,2% de la población. Desde Cáritas insisten en que sus recursos no llegan para atender a todas estas personas. No obstante, durante el pasado año atendieron a 13.808 ciudadanos, gracias sobre todo al incremento de voluntarios, que ahora mismo suman 757. Aclaran que la pobreza tiene rostro de mujer, ya que el 67% de la población atendida son féminas. El 88% de las personas atendidas son nacionales y los otros dos grupos más numerosos en paro y sin ingresos son el comprendido entre los 35 y los 44 años y el que va de los 45 a los 54 años. En materia de empleo se han atendido a 626 personas en formación y voluntariado, a 188 y a 49 ciudadanos de Jerez que han sido insertados laboralmente con un contrato de trabajo. A Cáritas le sigue preocupando sobre todo el tema de la vivienda y especialmente los desahucios. Dentro de la gravedad que tiene el desahucio, lo hablamos cuando presentamos el informe de infravivienda en el centro de Jerez, nos vamos a las barriadas, vamos a comenzar también en la zona norte otro informe de vivienda. El problema es cómo viven muchos Jerezales, que sin estar desahuciados están desahuciados. Sin que, de alguna manera, algo que no notamos, que no notamos porque no existe ni siquiera contrato, en el centro lo podemos trasladar a algunos barrios. Ya no son los bancos ni son nada, somos nosotros particulares los que estamos desahuciando muchas veces. Y es una pena, es una tristeza y a mí me indigna y me avergüenza cuando personas que vienen a Cáritas, nosotros preguntamos mucho. Preguntamos mucho porque a la vez que defendemos los derechos también, de alguna manera, siempre le decimos tú qué pones, ¿no? Reivindicamos las obligaciones. El obispo de Jerez, don José Mazuelos, ha insistido en que la colaboración con Cáritas es fundamental para que ellos puedan seguir prestando ayuda a los que más lo necesitan. De médicos, de enfermeras, de abogados, de arquitectos, de arbañiles, de procuradores, de periodistas, de empresarios, que están ahí también y no están recogidas porque no se pueden recoger. Es decir, la entrega, el servicio y la buena voluntad de tantas y tantas personas que hacen posible que Cáritas aporte a nuestra sociedad en nombre de la Iglesia Católica y esté ahí al frente paliando y ayudando a nuestra sociedad a que pueda respirar y pueda crear un mundo más justo.